que yo creo que hay gente que cuando ve eso que yo creo que confunde lo del término de Lanesoft, luz infinita, de Elohim, con Hawái porque lo leen o lo ven o no sé pero yo he visto que hacen como una especie de dualidad de los recipientes etcétera etcétera yo creo que él no sé si lo han entendido mal pero yo he visto vídeos era por si podías explicarlo bien porque para la gente que está aquí y que seguramente a mejor ve vídeos de esos porque hay algunos hay algunos canales de Kabbalah que hablan de eso pero no son judíos es decir que no sé dónde lo habrán leído y entiende mal el concepto de la ruptura de los etcétera etcétera de cómo la luz etcétera etcétera la refleja etcétera entonces sí porque el Shinsum yo lo he visto poco pero cuando lo tratan lo tratan muy raro entonces era para que si así brevemente explicarás que el término de la luz infinita en Lanesoft, Havai, etcétera etcétera para que la gente entienda que no se puede entender como dualidad de Dios me refiero Dioses o algo así ¿sabes lo que es cierto? No Ok La idea es así Hay un seifer, un libro que no tuvo el mérito de tener mucha fama porque fue contemporáneo de Larissa y Larissa obviamente fue un gigante entonces en cuanto surge Larissa todo lo que estaba alrededor quedó enterrado por así decirlo este rabino escribió un libro gigante, monumental, se llama Meir Ibn Gabbay se llamaba Meir Ibn Gabbay, la misma época que Larissa, en 1500, por ahí, 1520, 30 y él escribió un libro que se llama Aboidaz Akodesh, Aboidat Akodesh es un libro de Kabbalah, porque él era un mecubal, de las postas, de las de verdad es un libro de Kabbalah y tiene todo un sistema amplio, es un libro muy amplio, un sistema para entender la mística judía, la Kabbalah, etcétera etcétera de vuelta, poco después de publicado el libro que en aquella época no era tan fácil publicar un libro como hoy en día, etcétera poco después surge Larissa y se fue al tacho todo lo que Meir Ibn Gabbay escribió porque frente a Larissa no hay nada que hacer bien, y nadie lo discute pero tiene muchas perlas interesantes una de ellas es una frase fantástica que el pensamiento jasídico toma esa frase y le da vueltas y vueltas y vueltas Meir Ibn Gabbay escribe así así como Dios hablando del Señor, yo que sé, de Dios así como Dios tiene poder infinito de la misma manera tiene poder finito, limitado porque si vos vas a decir que Dios es solamente infinito lo estás limitando a Dios a ser infinito ahora, Dios es infinito y entre comillas finito a la vez ilimitado y además limitado a la vez ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que cada uno de nosotros seres humanos también que fuimos creados a imágenes de semejanza de Dios sea lo que fuera que quiere decir también tenemos diferentes expresiones de nosotros mismos y no pasamos a ser duales por tener expresiones de diferente manera yo soy padre soy hijo soy amigo soy rabino un montón de funciones y me muestro en cada una de esas funciones de una manera diferente cuando estoy dando una clase no estoy hablando con mi hija de siete años con mi hija de siete años hablo de algunos temas de algunas cosas de una manera y con gente de una clase hablo de otra manera y con mis amigos hablo de otra manera y con mi esposa hablo de otra manera que no tengo por qué hablar de esa misma manera con otra gente y eso no significa que yo soy múltiple yo soy yo yo sé muy bien quién soy yo solo que me muestro de diferentes maneras ante diferentes circunstancias lo mismo hace Dios se muestra infinito con este nombre que se llama Avaye Yud K-Vav K el nombre de cuatro letras y se muestra entre comillas finito con el nombre de Le Kim ¿qué significa el nombre de Le Kim? el nombre de Le Kim literalmente significa el señor juez poderoso todopoderoso etcétera pero cuando vos sumás las letras en hebreo cada letra corresponde con un número cuando sumás las letras de la palabra Le Kim da 86 cuando sumás las letras de la palabra Hateva la naturaleza da 86 también quiere decir que esta expresión de Dios cuando nosotros abrimos los ojos y vemos el mundo a nuestro alrededor un mundo natural un mundo físico material esa expresión de Dios es creada por el nombre de Le Kim pero es un nombre de Dios ¿qué significa un nombre? una expresión de Dios así como yo frente a mi hija soy Tati soy su papá Tati ella no me dice Tubia de hecho alágicamente está prohibido que un hijo le diga lo llame por su nombre al padre pero me dice Tati no me dice maestro no me dice rabino no me dice mi querido esposo le dice Tati frente a ella yo soy Tati pero mi esposa no me dice Tati como Tati vos no sos mi papá sos mi marido entonces no me dice Tati me dice Tubia o lo que sea y los cuando doy una clase en algún lugar nadie me dice Tati tampoco como Tati no soy tu papá puedo ser Tubia puedo ser rabino lo que sea pero soy yo es la misma persona y no son partes de mí no es que tengo una parte padre una parte rabino una parte marido soy yo nada más solo que me expreso de diferentes maneras para mí mismo cuando yo estoy solo por ejemplo estudiando o haciendo lo que sea que esté haciendo yo no necesito un nombre soy yo no necesito una expresión de mí estoy solo a quién importa cómo me expreso soy yo solamente yo entonces el nombre es una interfaz un nombre el concepto de un nombre es una interfaz para que la gente te conozca para la gente se llame para que la gente se vincule con vos pero no es para vos entonces ¿cuántos nombres tiene Dios? los 72 nombres de Kabbalah tomáterá tiene infinitos nombres infinitas expresiones de Rambán Najmánides España año 1250 escribe en la introducción de su comentario a la Torah toda la Torah son nombres de Dios la Torah entera la Torah entera son nombres de Dios combinaciones de letras para un lado para el otro de atrás para adelante todos son nombres de Dios son expresiones de Dios entonces el nombre Eloquim representa una expresión de Dios limitada que crea genera la sensación de un mundo material que incluso se siente separado de Dios porque yo no me siento enchufado a Dios podría decir que Dios no existe y yo sigo vivo igual Dios libre y guarda pero podría decir el nombre Abaye representa una expresión de Dios infinita pero esa expresión de Dios está oculta tras el Shem Eloquim tras el nombre Eloquim hay un salmo no me acuerdo en el número pero hay un salmo que dice Shemeshumogen Abaye Eloquim sol y cobertura del sol son el nombre Abaye y el nombre Eloquim es decir que hay una energía y esto volviendo a lo que vos decías del Tsimtsum entrando un poquito en ese lugar hay una energía vital de Dios que está oculta en la creación y en el mejor de los casos nosotros podemos trabajar con la creación para revelar o ser conscientes de esa energía divina oculta en la creación y la forma más fácil de verlo más sencilla es con un ejemplo de un maestro y un alumno es un clásico ejemplo jasídico en Jabal cuando un maestro enseña un concepto a un alumno el maestro idealmente hablando sabe conoce el concepto de forma extremadamente profunda pero el alumno todavía no está en condiciones de entender el concepto tal y cual está en la mente del maestro porque todavía no sabe no tiene los mismos conocimientos está avanzando entonces ¿qué hace el maestro? el maestro para bajar el conocimiento desde su mente que es muy profundo hacia la mente del alumno da ejemplos un ejemplo que le puede ayudar al alumno cuando profundiza en el ejemplo a entender un concepto desde la perspectiva del alumno ¿qué ve el alumno? el ejemplo y tiene que masticar el ejemplo pensar el ejemplo ¿el ejemplo es el concepto mismo que el maestro quería enseñar? no, es un ejemplo pero a través del ejemplo puede llegar al concepto y acá viene la genialidad de la Rizal con la idea del Tsimtsu ¿qué ve el maestro en el ejemplo que enseña? la verdadera profundidad del asunto el asunto tal y cual es en la mente del maestro eso es lo que él ve en el ejemplo el alumno no ve la profundidad del maestro el alumno ve solamente lo que el maestro dijo las palabras del maestro y el ejemplo cuando el alumno profundice sobre el ejemplo puede llegar a encontrar en el ejemplo mismo el concepto tal y cual es en la mente del maestro ¿para qué sirve esto? esto sirve para entender que Dios nos observa a nosotros como él nos crea y nosotros nos vemos a nosotros mismos de otra manera yo me siento a mí mismo separado de Dios independiente de Dios pero estoy realmente separado de Dios ¿no? estoy vinculado a Dios y dependo de Dios para existir como dice Ramban también todas las criaturas dependen de Dios para existir él no depende de ninguno de nosotros para existir este es el concepto del Tsimtsu y este es el concepto del Yemene Kim justamente esto es lo que hace este nombre divino generar una sensación de naturaleza de existencia física y material separada de Dios y nosotros tenemos que encontrar dentro del Yemene Kim esto es lo que quiere decir pero no son dos dioses son dos expresiones de Dios diferentes